Yo sé que muchas veces tú te encuentras a personas a quienes le molesta que tú te definas como latino, que tú digas yo soy latino y a esa otra persona parece que le molesta o le ocasiona un gran malestar que viéndote a ti, con todo lo que él ve o ella ve, que es tu apariencia física, entonces a él o a ella le parece que tú no puedes ser latino. Bueno, mira, te voy a enseñar cómo defender de antes estas acusaciones, porque son unas acusaciones, fíjate. Primero, si la persona que te ataca lo hace de una manera que se nota que es insultante, denigrante, que te trata tratando mal o con cierta prepotencia, pues lo mejor que puedes hacer es no contestarle nada. No pierdas el más mínimo tiempo en discutir en nada con una persona que evidentemente es tonta o agresiva o inculta o no preparada. No, nunca te rebajes a ese nivel. Eso es algo que es muy importante. Mantén tu propia dignidad. Alguien te dice algo como eso. No, tú no eres latino. ¿Qué vas a ser latino? Latino es la gente del Lazio y el Lazio está en Italia. Alguien te dice esto. Pues tú notas que la manera como te está diciendo ese insultante, date cuenta que esta persona probablemente no va a tener capacidad de razonar y son de estas que aunque de alguna manera puedan entender, pueden que no den su brazo a torcer y sea imposible dialogar con ellas. Por lo tanto, no pierdas el tiempo. Date media vuelta y vete. Y ya está. Pero si la persona con aquella que te encuentras, que te dice, oye, yo creo que tú no eres latino, te lo hice, digamos, de una manera no agresiva, sencillamente explicándote que, mira, tú no deberías de llamarte latino porque eres de América Latina, pero no eres latino porque los latinos son la gente del Lazio. Entonces, yo te recomiendo esta respuesta que está aquí escrita. Mírala y apréndetela. Bueno, pues esa respuesta, apréndetela. Es una respuesta que está perfecta. Luego, si esta persona, bueno, dice, ah, bueno, perfecto. Y entonces empiezan a dialogar un poco, a vamos a, como dice en inglés, elaborate, ¿no? A vamos a dar una respuesta un poco más amplia. Entonces, sígueme todavía un poco aquí en este vídeo para que hablemos un poquito más de ese significado. Mira, primero acuérdate o recuérdale a la otra persona que este término de América Latina es inventado por los franceses. Ese es un invento francés de los llamados escolares franceses. La inteligencia, los científicos, los humanistas, los escolares, la gente que sabe, ¿no? Estos de universitarios, académicos, franceses. Y ellos se inventaron esta palabra o este concepto para contraponerlo al que se utilizaba más en España, que era hispanoamérica o América hispana. Todavía hoy en día, y creo que con bastante razón, muchos españoles hablan de hispanoamérica y me parece perfectamente bien. Está muy de acuerdo a su historia, nos guste o no, es lo que es y hay lo que hay. Es esa hispanoamérica, la América que fue conquistada, colonizada o cualquier tipo de estos vocablos que quieras utilizar por los españoles. Y es así. Bien. Y de ahí viene este idioma al cual estamos hablando en español. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el idioma. Y es parte de nuestra identidad latinoamericana. Pero ahora voy a mejorar un poco esto que te estoy diciendo. Fíjate. Te dije que los franceses fueron los que se inventaron esto de Latinoamérica para que no sonase como que los españoles tenían tanto poder. Ten en cuenta que nuestros amigos franceses, amigos entre comillas, nuestros amigos franceses, pues tienden a ser muy orgullosos, muy pedantes, y les molestaba bastante esta que España, ese país ahí en la península ibérica, hubiese logrado tanto y eso no lo hubieran hecho los franceses. Los franceses, pues les molesta, les molesta eso. Y entonces no les gustaba que en la historia y en los estudios de la historia de la América saliese esto de Hispanoamérica. Y entonces introdujeron el término de América Latina. Bueno, perfecto. Ha quedado así. Y lamentablemente, nos guste o no, a nivel global en el mundo, pues más o menos en cualquier sitio, en cualquier institución donde tú hables de temas de nuestra América Hispana, van a decir que es América Latina. Luego, dicho esto, América Latina también incluye el hecho de países que hablan portugués, como en el caso de Brasil. Porque el término latino, efectivamente, significa que es la lengua que se habla como lengua principal, la que une a todos estos países, es una lengua que tiene sus raíces en el latín. De ahí lo de latino, del lacio italiano. Sí, efectivamente, de esa zona del lacio italiano. Quedó lo del lacio en latín. Y nosotros recordemos que el español, como el portugués o el francés, son la versión vulgar. Vulgar significa popular, no significa malo. Vulgar de el latín. Lo que hablaba la gente, el latín que hablaba la gente, y se convirtieron en esas diferentes lenguas romances. Bueno, entonces, ese es el término. Y, bueno, nos guste o no, les gusta que no les guste. Lo cierto es que, bueno, si tú quieres identificarte, sé dónde eres, tú dices, soy de América Latina. Pues eso, eso incluye también Brasil, evidentemente. Ahora, si tú quisieras ponerte ahora académicamente antipático, podrías decir también que, bueno, que para bien o para mal, también las zonas de Canadá, como el Quebec o Haití, que se habla esta mezcla un tanto extraña de francés, pero francés al fin y al cabo, o Quebec, te decía, en Canadá, que tienen como idioma el francés, el francés al ser una lengua latina, pues en el sentido extenso, pues es también América Latina. Esto, obviamente, no tiene ningún valor académico, porque realmente que un quebecoá, que una persona de Quebec se considere latinoamericana, pues no es muy habitual y suena un poco extraño. ¿Ok? Bueno, pero me entiendes, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Ahora, vamos un paso más allá, un paso más allá. El hecho de que, digamos, y hablemos de América Latina, América Latina, de hecho, es bastante aculturizante. ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando, identificando al continente, a nuestra parte, a nuestro continente latinoamericano, lo estamos identificando en base a esta lengua, que es el español, que sí, que ciertamente es la más hablada y es aquella que, insisto, nos une a los diferentes países latinoamericanos, en este caso, hispanoamericanos. Bien. Pero, también te das cuenta que excluye, excluye a todas aquellas lenguas originales, originarias de nuestro continente. En el sentido estricto, una persona que tenga como lengua materna, como su lengua cultural, el Aymara, o el Guaraní, o el Quechua, por ponerte tres lenguas importantes, pues estas personas no son latinoamericanas. ¿Verdad que no? Por aquello de lo que hablabas, de dónde viene lo de latino, y el latín vulgar y el español. ¿Verdad que sí? Bueno, bien. Entonces, claro que, lamentablemente, cuando estamos hablando a nivel de comunicación, y ahora vamos al comienzo, aquello donde yo defiendo que tú puedes llamarte, si te da la gana decirte que eres latino y te quedas tan a gusto y lo estás haciendo muy bien, tú tienes que ver que en la comunicación significa que dos grupos, o un grupo, una persona y otra persona, tengan algo en común que se entienda. Si yo digo, por ejemplo, fíjate en esto, si yo digo aquí, yo digo aquí, yo soy venezolano como tú sabes, si yo digo aquí a un finlandés, o en cualquier otro sitio, en muchos lados del mundo, yo digo, yo soy americano, y se lo digo en inglés, se le digo, I am American, bueno, digo, soy americano, pues en realidad no voy a lograr un espacio comunicativo adecuado, porque lo cierto es que, me guste o no, lamentablemente, decirse americano se entiende hoy en día como ser de los Estados Unidos de América, que ciertamente también decir Estados Unidos, Estados Unidos, tampoco es que fuese tan correcto, porque de hecho hay otros Estados Unidos en nuestra América, por ejemplo, los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, si alguien dice que es americano, pues entendemos, y creo que nos guste o no, vamos a aceptar que significa que esa persona es de Estados Unidos. Tú puedes hacer como yo, por ejemplo, que me gusta siempre que puedo impartir una lección, lo hago en mi vida diaria, y entonces cuando yo digo de manera provocativa, provoco, digo, yo soy americano, y me dice, ay, pero es de Estados Unidos, no de Venezuela, y aprovecho para explicarle todo esto que te he dicho anteriormente, sobre lo que es la América, lo que es América, y por lo tanto, pues en el sentido estricto, soy americano, pero entiendo que comunicativamente no es correcto, o sería, digamos, complicarnos demasiado. Lo mismo pasa, lo mismo sucede con esto de latino. Mira, tienen que entender la otra persona, ahora ya estás hablando con esta, que sí puedes hablar, ¿no? No estamos hablando con aquel maleducado, cual ya le dijimos desde el comienzo, adiós, si te he visto, no me acuerdo. Ahora estás hablando con una persona educada, y estás dialogando, y estás argumentando. Entonces, tú le dices, por ejemplo, le puedes decir esto, que evidentemente, tú sí te consideras latino, por lo que te dije anteriormente, esto que te escribí aquí, que aquí ves otra vez, está, este pequeño discurso, cortísimo, ¿ok? por esto, pero es que además, comunicativamente, comunicativamente, hoy en día, el término latino, significa ser latinoamericano, peruano, boliviano, chileno, colombiano, todo eso es ser latino, eso es ser latino, y lo es así comunicativamente, ¿qué vamos a hacer que no nos guste etimológicamente? Es la vida, así son las cosas, las palabras evolucionan, cambian, y empiezan a tener el significado que acordamos, que en común acordamos, eso como en el caso de América, tú te diga en cuenta, mira, te voy a dar ejemplo de este tipo de cosas, si yo te digo a ti la palabra carne, carne, hoy comí carne, ¿tú qué piensas? Lo primero que va a pensar, y eso lo puede decir en otros idiomas, lo que va a pensar otra persona, es que tú comiste carne de res, carne de vaca, carne, pero en realidad, carne, no es únicamente la carne esa roja, la carne de la vaca, o la carne de res, no, es la carne de pescado, la carne de cocodrilo, la carne de iguana, y los diferentes tipos de carne, ¿ok? Pero se entiende que si tú dices carne, significa esa carne, y no significa pescado o pollo, ¿entiendes esto? ¿Ves cómo empieza a englobar un significado más concreto, que se refiere no únicamente a, no a todos los tipos de carne, sino únicamente la carne de res, o de vaca, fíjate otra palabra, villano, villano, si tú dices que una persona es un villano, estoy viendo aquí unas palabritas que me han notado para no olvidarme, acuérdate que tu profesor aquí de la taberna tiende a ser un poco senil, ya está viejito, mira, villano, la palabra villano, si tú dices que alguien es un villano, mira, tú le dices algo, mira, tú eres un villano, depende obviamente de la entonación que le des, pero la otra persona puede que se ofenda, porque le diga, me estás llamando villano, me estás llamando malvado, malo, no de acuerdo a las normas éticas y morales aceptadas por la sociedad, soy un villano, pero tú sabes que villano viene de villa, es decir, es aquella persona que era del campo, es aquello que vivían en la villa y esta villa era más bien una zona pequeña en comparación con la ciudad, de ahí lo de ser villano, villano, o por ejemplo, fíjate la palabra embarazada, alguien viene y dice, una mujer llega, o un hombre, un hombre dice, estoy embarazado, bueno, ese hombre, fíjate que esto suena más raro así, este dice, estoy embarazado, le ves con la barriga así, tiene además la barriga como de gran bebedor de cerveza y te dice, oye, parece que sí, está embarazado y como los tiempos han cambiado tantos, no sabemos si ahora tú también vas a tener un hijo, bueno, pero lo cierto es que embarazado significa estar, bueno, que te ha dado vergüenza o pena algo, eso es un significado, hay muchos otros, pero evidentemente embarazados, lo que se entiende por embarazado en español, hoy en día, a nivel comunicativo, significa que una persona, en este caso una mujer, está encinta, espera un niño, ok, eso es estar embarazado, ves como ha cambiado el significado, bueno, o el que se usa, u otra, cámara, ¿qué crees que significa una cámara? Si yo digo una cámara, tú estás pensando principalmente o la otra persona es una cámara fotográfica, entonces si yo estoy hablando con alguien, hablo y digo de cámara y hablo, lo referimos a aparato para tomar fotografías, diferente dispositivo para tomar o hacer fotografías, bien, pero la cámara viene más bien de este cuarto, de ese cuarto oscuro, cámara, significa habitación o cuarto cerrado, es ahí, acuérdate cómo funcionaban las cámaras antiguamente, ¿verdad? ¿tú te acuerdas? Bueno, pues eso, pues entonces, eso es lo que es una cámara, de ahí palabras como camarero, que es la que te serviría, sirviría originalmente al cuarto, a la habitación, de ahí que por ejemplo en nuestra América cuando decimos mesero, mesonero, es hasta etimológicamente mejor, pero tú no te vas a poner a discutir con alguien que te sirva en un restaurante y se haga llamar camarero y decirle perdóname, pero tú no eres camarero, tú eres un mesonero porque un camarero es el que me hubiera servido a mi cámara, ¿no? A mi habitación, a mi lugar donde estoy encerrado y me traes la comida, ¿no? Te das cuenta que eso, eso todo está relacionado con esto de latino, si lo entiendes perfectamente, le vas a decir a esa persona, pues que tú te identifica como latino, que entiendes perfectamente de donde viene la palabra, le cuentas toda historia, toda esta historia que yo te he contado aquí, y entonces la otra persona entenderá lo que tú le estás diciendo porque es una persona inteligente y aviso aquí que generalmente yo sé que tú le encuentras estas situaciones más con los españoles, acuérdate que hay muchos tipos de españoles como hay muchos tipos de venezolanos, de colombianos, de chilenos, hay algunos que efectivamente pueden ser bastante pedantes, pueden ser bastante prepotentes y se comporten de esta manera contigo, pero no generalices que no lo son todos, de hecho al contrario, yo que tengo familia por parte de madre española, recuerdo visitar partes del norte de España, de Galicia, de los gallegos, de Galicia, donde había cantidad de bares y restaurantes con el nombre de Maracaibo, con el nombre de Caracas, con el nombre de Gracias Venezuela, con el nombre de la Arepa Rica y era gente que estuvo en Venezuela de emigrante o emigró a Venezuela, inmigrantes en Venezuela y en agradecimiento cuando han vuelto a su tierra pues han montado algún negocio y le han puesto un nombre venezolano y no solo eso, muchos de ellos hasta con orgullo hablan e intentan en su Galicia donde están ahora recordar ciertas palabras y maneras de hablar que tenemos los venezolanos y lo hacen con todo el cariño y con todo el amor y con todo el respeto. Lo que pasa mi querido vidente aquí que estás viendo este vídeo es que muchas veces personas ya de más generación más jóvenes no han tenido esta experiencia de emigrar y son un poco desagradecidos y prepotentes y se les olvida lo que ha pasado y lo que ha sido España esa España que después del año 1898 ya se desmorona de tal manera que ha tenido que todo este orgullo que tiene con razón histórico no lo ha podido cargar cuando ha ido a nuestros países americanos y de hecho no han sido más que inmigrantes hasta el punto que fíjate que en Argentina casi un sinónimo de español es ser gallego el gallego es español y la persona puede que no hubiera sido de Galicia sino de Andalucía o de las Islas Canarias y eso pero el argentino lo ha llamado siempre gallego o el venezolano bueno quizás ahora ya me he enrollado un poco demasiado pero recuerda esto pues que siéntete tú puedes llamarte latino tienes todo el derecho a llamarte latino y si quieres puedes explicarlo un poco por qué decides llamarte latino y por último si vienes aquí a Finlandia mi querida Finlandia si vienes aquí a Finlandia y tú dices que eres latari es decir latino pues la gente te va a entender perfectamente que eres de América Latina y tienes si unas ideas y unas concepciones de lo que es ser latino va a ser una persona alegre una persona que le gusta bailar salsa o merengue y ese tipo de carácter dicharachero y alegre bueno pues eso es una característica ¿qué pasa? es lo que es y no pasa nada que nos vean así es más cuando comparamos con los finlandeses hasta una persona aburrida y sosa como soy yo parezco pues no sé el tipo más alegre del Caribe bueno pues es así es así como como funcionan las cosas y también tú amigo español puedes aquí en Finlandia puedes considerarte también latino y también tienes todas tus razones históricas para hacerlo si lo quieres también puedes hacerte llamar latino ¿qué pasa? no pasa nada es más si eres chico a las muchachas les gusta bastante y si eres chica a los muchachos les gusta bastante o sea que esto es el latino vende bien está bien y no tienes ningún problema en llamarte o hacerte llamar latino muchas gracias por tu paciencia acuérdate de suscribirte y recomendar este canal adiós gracias 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 por ver el video.